Desde chaval, ya joven, pues tenía a Lambretta muy presente. Mi padre trabajaba en Lambretta y yo cuando cumplí 18 años, al mes siguiente me compré una Lambretta. Lambretta nace pues entre Alfa, Mavvisa, ABC, empresas fuertes. Uno sacó la idea porque Lambretta es italiana, de Innocenti. Y alguno habló sobre Italia y las motos y esto. Y claro, esas empresas eran fuertes y tenían capital. Y por eso se fundó Lambretta. Y Mavvisa tenía parte también en Lambretta. Y de ahí me llevaron a Lambretta y ya me llevaron a estudiar un poco de mecánica de la moto Lambretta. Y me pusieron de probador de motos. Probador y mecánico. Eran motos nuevas todas. Se probaba en los rodillos. Y hasta salía en la carretera en los rodillos probaba. Pues podía fallar la caja de cambios, un embrague. Tú probabas en la moto y apuntabas en la tarjeta el fallo que tenía en la moto. Tú tenías que detectar el fallo para que el mecánico arreglaría. Muchas veces cuando había bastantes averías, pues tenías que dejar de probar y tú también arreglar las motos. Y la vida nuestra era esa. Nueve horas. El trabajo ese. En el verano cuando salías por ahí, que tenías que hacer igual 2.000 kilómetros en una moto para comprobar los desgastes del pistón y los cilindros. Como si te pegabas buenas palizas en moto, claro, porque si llovía también había que salir igual, igual. Ah, nos daban una ropa especial, unos trajes de cuero, pero fabulosos. Ganábamos más que los de Alfa, en sueldo. La Embreta pagaba muy bien. La Embreta fue creciendo. Primero empezó con 120 operarios y llegó a 368. Entre oficina, oficinas técnicas, los trabajadores encargados en total, 368. La Embreta fue unos años terrible. Los primeros seis o ocho años, la Embreta, todo el capital que se desarrolló, se gastó, se cobró todo. La gente que invirtió, cobró todo. Mi padre tuvo desde el primer día acciones. A mí me dieron más tarde, porque no daban así por así. Los cuatro primeros años que se fundó la Embreta, no dieron acciones a ningún operario. A partir del cuarto año, a los operarios ya que llevaban X años, pues entonces se empezaron a repartir acciones. Me salieron muy gratificantes además, porque pagué a mil pesetas y cobré a mil cuatrocientas. Luego se empezó a exportar a Londres y se exportaron muchas Lambretas. Pero lo que pasa es que la Embreta no tenía mecánicos de gran valor por ahí, en el extranjero. La familia de Franco tenía la Vespa, que era la coptencia de Direta. Y claro, la Vespa tenía muchos más favores que la Embreta. Y siempre nos quejábamos, pero nadie nos hacía caso. En el año 69-70 vino una crisis general. No era una crisis solo en Eibar, era todo general en toda España y en el extranjero. Y entonces es cuando cae. Y nosotros estuvimos en una reunión con la empresa, para que no retiraría a gente con 50 y 60 años, pues por hacer un favor a la sociedad, nos presentemos voluntarios los jóvenes. Nos pagaron la invitación y al paro. A los siete años, cuando otra vez empezó la Embreta, poco a poco, me llamaron para volver. Bueno, pero no me interesó. La Embreta empezó con la moto de 125. Y siguió luego con unas de 125 con tapa. Luego empezó con la una 50. Sacó otra de 175, que falló. Y luego sacó la de dos caballos. La Embreta de dos caballos, aquella, andaba muy bien. Y aquella moto, pues triunfó. La Embreta, a los socios, que tenían parte de la Embreta, la pieza que hacía mal, pieza que iba a la chatarra. No se devolvía ninguna. Desde el primer día que se hizo, se hizo así. La única que se ha hecho, ¿eh? Este prototipo. Era terrible. Esta moto es fuera de serie. Yo tuve muchas compensaciones, ¿eh? Para ir por aquí y para allí, pues me daban días y... Joder, al final me regalaron esta moto. Y a los tres días tenía la documentación a mi nombre. A mí la Embreta y la Onda me han dado mucha experiencia y muchas alegrías. Yo, por lo menos, disfruté. Estuve trabajando y disfrutando. A gusto.